Sintonizas la WMW de 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, Beat 90, Capital de Jazz, en la programación de Gala Jazz, con Wanda Borrero, la dama de jazz, por la Estación de Jazz en Puerto Rico. Buenas tardes, damas y caballeros, esta es Wanda Borrero, tu dama de jazz, que te da la bienvenida aquí a nuestra reunión, gozando de la música que te gusta, Jazz for Beat 90.3. Esta tarde de verano candente, se encuentra conmigo Joan Torres, que lo tendremos próximamente en la presentación de su nueva producción Before. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, buenas tardes. Joan Bajista. Sí. Y Joan tiene esta nueva producción que promete ser de lo más grande aquí en estos días, Joan toca el bajo. Él va a estar con nosotros en un programa especial el día 29 de junio aquí por Gala Jazz. Y ha pasado a dejarnos su producción, el cual vamos a estar escuchando brevemente un poco de lo que promete esta producción. Aquí lo tenemos. Sí, eso sería básicamente la introducción al disco como tal, que la gente se vaya preparando mentalmente para lo que viene por ahí. Joan es un joven oriundo de la República Dominicana, nuestra hermana, y residente en Puerto Rico por muchos años, así que es un dominirica aún. Sí, básicamente yo llegué a Puerto Rico a los dos años, así que es un respeto y saludo a todos nuestros hermanos de la República Dominicana, pero yo creo que Joan es nuestro. Se escucha bien interesante, Joan. Y no quiero darles mucho hoy porque quiero tenerte para el día 29 de junio en entrevista. Este que estamos escuchando es Doorway. Sí, el tema se llama Doorway, sí. Que básicamente, como decir así, The Doorway al mundo que va a traer el disco. Sí, básicamente el portal hacia la música que es parte de esta producción. Bueno, a mí me pesa mucho no hacer esta entrevista hoy, pero Joan tiene otros compromisos musicales que tienes que ir a atender y estará así con nosotros el día 29 aquí en Gala Jazz en presentación de su nueva producción Before. Así que Joan, esperamos por ti. El día 29 estarás aquí y vamos a hablar sobre esta producción, sobre las personas que te inspiraron y sobre tus planes en el futuro. También tienes próximamente la presentación del CD. Sí, vamos a hacer ya para finales de junio, vamos a estar en el Jazz Club en Condado, son los planes hasta ahora, ya hemos hablado con ellos. Vamos a hacer el release oficial del disco, donde vamos a presentar la música con el grupo y pues luego los discos van a estar a la venta y pues nosotros vamos a estar disponibles para cualquier pregunta. Joanne, ¿las personas que quieren contactarte, escuchar tu música a través de la red global? Pueden entrar a joantorresmusic.com, ahí hay links diferentes a donde pueden conseguir el disco, ya sea digital o físico. Y además de eso pueden unirse al fanpage de Facebook, donde se pueden mantener al tanto de los eventos y los updates de lo que ha estado pasando. Muy bien, ¿y algún teléfono donde puedan comunicarse contigo? Bueno, el 939-640-0359. Muy bien, Gala Jazz esperará por Joanne el día 29 de junio, donde estará presentándonos completamente esta producción y hablándonos más sobre su trayectoria, aunque es muy joven todavía. Pero tiene una trayectoria sorprendente porque empezó a muy temprana edad. Gracias, Joanne, por traernos esta producción. Allá está Omar bien contento con su CD también. Y me quiere quitar el mío, no sé para qué él quiere dos. Uno para cada oreja, tal vez. Pero gracias, muy amable. Joanne es una persona muy amable, muy simpática. Y estaremos gozando con él el 29 de junio, cuando nos presentará su producción Before.